Ardía en la noche aquel recuerdo Soñaba con vivir Hoy se ha esfumado con el viento Daba por hecho que todo vendría a su tiempo Pero la vida nunca suele ser así Y ahora es tan solo un sueño Una luz que brilla muy lejos de mí Y que oculta un sentimiento Tristeza entre las sombras, la alegría Mientras estoy aquí Hoy junto a ti Recuerdo todo lo que nunca he de vivir El cielo gris alumbra Solo para verte sonreír Duele por dentro Saber que el tiempo En cualquier momento Llegará a su fin Perdido entre un sombrío invierno Ya no sé cómo seguir Todo camino lleva al sufrimiento Frágil por dentro Mientras aparento lo que no siento Ya no sé por cuánto tiempo Podré seguir así Luchando por un sueño Que día a día se aleja de mí Ocultando sentimientos Lloro entre las sombras Mi alegría es solo para ti Hoy junto a ti Reacuerdo todo lo que nunca he de vivir El cielo gris alumbra Solo para verte sonreír Hoy me refugio en el pasado Y disfruto cada día junto a ti Ay, mi tristeza se ha apagado Y solo quiero decir Que esta vida junto a ti Vale mil vidas por vivir Y un vivirla mil y un veces No sería suficiente No sería suficiente Hoy junto a ti Hoy junto a ti Reacuerdo todo lo que nunca he de vivir El cielo gris alumbra El cielo gris alumbra Solo para verte sonreír Hoy junto a ti Hoy junto a ti Hoy junto a ti Hoy junto a ti Los temas que yo escribo Y decidí aprovechar el día de hoy Para grabar ese tema Que me gusta muchísimo Es un poco difícil de cantar No solo porque Técnicamente es complicado Sino porque es un tema Que me recuerda mucho a mi mamá Este tema lo escribí Cuando yo estaba muy enferma Y yo siempre de una u otra manera A través de la música Expreso las emociones Que tengo adentro Y realmente Un tema que me ayudó mucho Y me ayudó a pasar por un poco a pasar por una etapa muy complicada Ustedes por lo general Ustedes por lo general ven una de las tomas del video que quedó bien Pero yo hago muchísimas tomas para estos videos acústicos Y en este caso Como la acumulación de emociones Hacía que fuera muy difícil de cantar Y se juntaba con la parte técnica Que pues es bastante exigente Entonces me estuve lastimando Un poco la garganta Las últimas horas Para poder grabar ese tema Pero realmente es un tema Que parece que valía la pena Hacer el esfuerzo Y que creo que muchos de ustedes Podrán conectarse con una emoción similar a este Si les gustó este tema Y quieren que haga más temas originales Dejen abajo un pulgar arriba Los pulgales arriba me ayudan a mí A saber realmente a ustedes Qué les gusta Que de pronto no les gusta tanto Y también los comentarios Me ayudan a saber sus opiniones Entonces si quieren que haga más cosas como esta Háganmelo saber Tengo muchísimos temas así en el piano También ustedes han escuchado la canción Que siempre pongo al final de los videos Eso también es una composición Y de pronto en algún momento la termino Para que ustedes la puedan escuchar Como los demás temas Este va a estar disponible en iTunes En Google Play En Spotify En Deezer Y como siempre ustedes me apoyan muchísimo Cuando los escuchan O cuando los compren Pero bueno No quiero extender más este video Así que No es más por ahora No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video Matane